que tal putos un saludo a toda esa gente bonita de youtube y que va también a la gente fea como dice la descripción que tal he escrito corto y poco porque me dio flojera aquí le traigo el movie maker viejo no la versión 2012 que no la entiendo y que no se instala en los sistemas operativos avanzados por ejemplo windows 7 en adelante si no traigo la versión vieja de xp para aquellos ratas del laboratorio que no tienen tanta idea como poder trabajar con editores de video y como esto lo puede usar hasta un bebe diestro con la mano zurda si decidí hacer un video de esta pendejidad debajo en la descripción del video tendrán los links de descarga es de mucha ayuda si se les sale de su pendeja gana pueden suscribirse y si les gusta más o menos como trabajo yo tenía otro canal tuve un mensaje de cero por la jodienda de que por donde yo estoy mi país youtube no me iba a pagar y tuve que borrar todo y hacerlo de nuevo si una historia trágica así que lo que se compadezcan de mi pueden suscribirse darle a la campanita para que cuando suba un video le salga de una vez el mensajito de fulano subió otra pendejidad que quizá te guste y nada bueno los botones de bueno y malo son para darle uso así que denle pueden se ata con la cabeza chiste que le den y si tienen escribir no importa lo que me van a escribir escriban que se les agradece saliendo de todas las pendejidades que siempre estoy hablando aquí tienen lo he vuelto un ejecutable para ponerle el iconito y también para para ponerle fucking icono no me gusta el icono de winrar pide contraseña la contraseña es el mismo nombre del canal con la T mayúscula y la C mayúscula lo tienen escrito aquí y de seguro lo tengo en grande aquí también esa es la contraseña se va a extraer pueden analizarlo con el antivirus que quieran porque sé que está limpio dentro creo una carpeta dentro de la carpeta hay dos archivos uno lo lleva directamente a lo que es mi canal por si le interesa no sé si no se han suscrito y quieren agradecerme pueden hacerlo desde ahí y el otro sería el instalador esta versión no era compatible con Windows 10 así que está un poco parcheada no se sorprenda si cuando lo ejecutemos bueno en este caso dice instalar directamente se tome todo el tiempo del mundo me salen estas opciones porque ya yo lo he instalado vamos a decir que vamos a repararlo va a pedir permiso administrativo aunque ustedes no lo ven si me pidió permiso administrativo crea aunque este no crea acceso directo tienen que buscarlo directamente entre los programas ahí pueden ver Windows Movie Maker 2.6 que era más o menos la versión vieja fácil de usar de Movie Maker y creo que esto sería todo ya saben si les gustó like si no no me gusta comenten lo que quieran suscríbanse si quieren y bueno se despide Total Cura de este lado y nos vemos en la próxima chau